El capítulo directivo apuesta por su junta actual, pero la amplía con la incorporación del gerente del club, Ángel Vizcay. Continuar con los proyectos de renovación del estadio y la ciudad del fútbol de Tajonar es otro de los elementos clave. Por cierto, Izco ha recordado que la deuda existente no le quita el sueño, ya que Osasuna tiene capacidad de respuesta y siempre cumple sus compromisos. Somos un club privilegiado en ese sentido, somos un club que pagamos a nuestra plantilla, que nuestros acreedores cobran todos, y esto hoy en el fútbol nacional, pues, con los dedos de la mano.